Y un agradecimiento especial a los jugadores. ¿Por dónde pasa la clave de esta Alianza Lima? Creo que todo el año han sido un equipo muy comprometido, sabiendo lo que íbamos a jugar. Era muy difícil al principio saber cómo iba a ser nuestro presente, porque arrancamos después, la situación del comienzo del año fue complicada, pero después el grupo se fue afianzando a través de una forma y pudimos llegar a pelear contra un rival impresionante. O sea, Cristal es un equipo que juega muy bien, la verdad que nos da mucho gusto haber podido conseguir un nuevo título para el club. Usted mencionaba, en el que ha sido un proceso, porque ha ido encontrando el equipo en el camino. ¿Fue encontrando el equipo en el camino? Sí, es difícil, o sea, tenemos un plantel de jugadores inteligentes, importantes, y encontramos una forma que el equipo se sintió cómodo. Tenemos muchos delanteros importantes, equilibrantes, entonces encontramos una manera para poder jugar con dos de ellos siempre adentro en cancha, y creo que el equipo se acomodó bien. ¿Se queda en Alianza Lima el otro año? Se lo había dicho, se lo había dicho ya desde hace algunas fechas. Yo creo que sí, pero bueno, vamos a terminar de solucionar. No, sí, sí, ya está todo bien con la dirigencia, así que seguramente vamos a vivir un nuevo año muy bueno, con mucha competencia, con la posibilidad de estar en Copa Libertadores. Profe, le pido que se quede unos minutos, porque Diego, Alberto y el tanque seguramente tienen alguna pregunta para usted. Gracias. Profe, primero felicitaciones. Gracias.